Buenas Jotuberos, mi nombre es Manuel Fortuyn y hoy os voy a presentar el Minecraft, una partida que tengo en un jugador, modo Subverbal, que recientemente había estado jugando la versión 1.8 y a pasar a la versión 1.7 pues he perdido todo lo que tenía, todo lo que tenía en mis cofres y demás. Os quería enseñar pues la casa que tengo montada y todo el tinglao que tengo montado por aquí. Bueno, pues aquí como veis esta es mi casa se han perdido las puertas, tenía unas puertas, no sé por qué se han perdido, tenía que montar unas antes de que se haga de noche, había montado un par de camas, un poco de decoración y aquí abajo pues tenía una despensa con, bueno, tenía hierro, tenía de todo, tenía un montón de comida. Bueno, lo he perdido todo pero conservo la casa, conservo una granja de pollos que tenía, mi granja de ovejas, bueno, mi campo de cultivo aquí con calabazas y trigo. Todos esos árboles de por aquí los había replantado. Aquí tengo una trampa para monstruos que luego os enseñaré como funciona, gracias a Manel del canal Nategame que me enseño como hacer la trampa. Y bueno, lo primero voy a hacer una, voy a tapar la entrada provisionalmente por si se haciera de noche con 4 de arena mismamente hasta que consiga madera. Voy a coger madera para hacer las primeras herramientas para poder trabajar. Vamos aquí, aquí tengo un árbol. La última vez que guardé la partida seguro que cogí madera. Bueno, a mí lo que me gusta hacer es que cuando quito un árbol es volver a replantarlo ya sin no perder un árbol. Si vamos cortando y replantando siempre tendremos árboles. Ahora lo atajamos por aquí o nos hemos metido en el establo. Bueno, salimos por aquí a ver si puedo. Bien, he salido por aquí. Vuelvo a dejar la valla como la tenía puesta. Vale. Bueno, aprovecho para coger azúcar. Como veis, aquí tengo plantado azúcar. Las voy cortando por la mitad. Y como están pegadas al agua volverán a crecer. No tardan mucho en crecer. Bueno, aquí fuera también tengo una mesa de crafteo. Lo que haremos ya será sacar unos palos. o unos palos. Y bueno, ya podríamos, por ejemplo, ir creciendo alguna... algún pico, por ejemplo. Y iremos a buscar algo de piedra. Oh, las puertas automáticas. Bien. Tienen estas placas. Cuando pasamos se abren. Las puertas estas sí que me las dejó. Bueno, aquí tengo una mina. Y lo que voy a hacer ahora es con el pico voy a coger un poco de piedra para hacer mejores herramientas. Bueno, nos ha fastidiado un poco esto de perder todo lo que teníamos. Pero la verdad que en la 1.8 me iba muy largado el juego. Y prefiero perder un poco de tiempo en tener que volver a recuperar cosas. Bueno, aquí ya tenemos roca. Bueno, necesitaríamos un poco más de madera. Vamos a buscar madera. Bueno, aquí estos brotes ya crecerán. Vamos a coger de este otro árbol. Un poco de madera. Y luego sí les voy enseñando más cosas de cómo tengo la supervivencia. La tengo bastante controlada. No tengo muchos problemas para ir haciendo. Aquí tenemos una manzana. Vamos a poner aquí un bloque para poder pasar por aquí mismo. Como veis, tengo un portal que hice para ir al infierno. Y bueno, vamos allá. Vamos a hacer alguna herramienta más de mejor calidad. Un poco más fuerte. Necesitamos. Vale, cogemos unos cuantos más de palos. Suficientes. Y ahora vamos a poner aquí. Y vamos a hacer un hacha. Vamos a poder coger madera. Un pico más bueno. Y una espada. Bueno, ya que estamos también. Perdón. Vamos a hacer también la pala. Vale. Ya tenemos aquí herramientas para ir tirando. Uy, perdón. Se me ha salido esto. Bueno, aquí para sobrevivir lo tengo muy bien, como lo veis. Teniendo trigo. Eso que tenemos aquí. Vamos a coger el trigo. Tenemos un montón de trigo. Cuando está así en amarillito es que está listo para cogerse. Y con el trigo, pues, podríamos hacer, por ejemplo, pan. Como veo ahí, me ha mantenido, aún habiendo cambiado de versión, me mantiene el nivel. Veo que tengo nivel 19. Y, bueno, lo que haré ahora es replantarlo. O sea, cuando... Perdón. Cuando... Cuando cogemos el trigo, aparte del trigo hecho, nos da las semillas. O sea, en ahí abajo. Y lo que hacemos es replantarlas. Así volvemos a tener trigo. Ahí en el medio, como veis, puse agua. Para que tener como regado el trigo. Para que crezca mejor. Se me ponen los pollos y se me quedan con el trigo. Tengo que tener cuidado. Se está haciendo de noche. Siento que habría que irse para casa. Vale. Todo el trigo que he cogido, lo que he hecho es volverlo a replantar. Coge la azada. La pongo... Perdón. La azada. Aquí. Y... Ojo. Y... Pongo el trigo que falta. Bueno, ya han dejado un huevo. Lo que vamos a hacer es meternos aquí. Y como de momento no tengo puerta, pues pondremos la arena. Lo primero que haría falta, pues sería craftear unas puertas. Tendría que craftear las puertas. Voy a ponerlas afuera. Vamos a ver si tengo suficiente madera para craftear. Tengo 16 bloques. Bueno. Ahora cogeré y craftearé un par de puertas. Ahí están las puertas. Bien. Subiremos y colocaremos las puertas. Lo primero de todo. Bueno, como veis tengo ventanas. Aquí alrededor de la casa también tengo cosas plantadas. Que luego os lo enseñaré. Bueno, al momento parece que no hay nadie. Afuera. Así que vamos a poner las puertas. Una puerta aquí. Y la otra puerta aquí. Oh, me he puesto más. A ver con el hacha que va más rápido. Las puertas se pueden poner o bien así o se podrían poner aquí delante. Bueno, eso va a gustos. Así tampoco queda más. Vale. Cerramos y cerramos. Lo que os he dicho. El trigo. Teniendo trigo. Pues ya. Podemos craftear el pan. Así. De esta manera. ¿Eh? Con todo esto pues. Tenemos trigo. Y tenemos pan. Y aquí abajo donde veis. Debajo de los objetos. Arriba. Vemos la vida. Y a la izquierda de la vida. Pues vemos. La comida. Si nos bajará de todo la vida. Ya lo sabéis. Teniendo la comida a tope. Pues se regenera la vida. Aquí tenemos unos hornos. No sé. Si se podría hacer. Garbón vegetal de esta manera. No. Tiene que ser con. Con madera. Que ya no esté hecha a bloques. Bueno. Aquí tengo un trozo de pollo. Vamos a salir. O sea. Podríamos obtener. Ya alimento. Con pan. Con el trigo que tenemos. Como os he dicho. Aquí. Que está dentro también. De la casa. Pero por la parte de fuera. Como un patio. Tengo más trigo. Y más calabazas. Como veis. Aquí en la parte de atrás. Tengo otro pequeño terreno. Con más trigo. Y aquí. Y aquí. Tengo plantadas también unas calabazas. Y otra puerta para poder acceder desde este lado. Como hay muchos pollos. Ya un momento que se satura esto. Y salen. Entonces yo. Lo que hago es que. Los que están fuera. Los saco del medio. De esto. Y esto pues será carne. Aparte que nos dan esas bolitas. Para subir de nivel. Y aquí hay otro afuera. Ahí hay otro afuera. Pues nos dan. Como veis. Carne. Y plumas. Hice esto de aquí arriba también. ¿Por qué? Porque cuando tenía una puerta. Y entraba el gallinero. Pues se me salían las gallinas. Entonces pensé. Entrar. Dejaramos por el tejado. Y traigo una puerta. Entonces era siempre de entrar a coger huevos. Había un problema. Cuando la escalera estaba aquí abajo. Que los pollos llegaban a subir. Por la escalera. Y se salían por aquí. O sea. Se hubieran un poco. Y salían de lado. Salían por aquí de lado. Entonces lo que hice. Es quitar la parte de abajo de la escalera. Para que no salieran por ahí. Pero como ya os digo. Hay tantos. Os quitaba aquí. Para si sin darnos cuenta. Hay tantos que se salen. Como ves. Ya ha sido entrar ahí adentro. Y mirar todos los huevos. Hay huevos para parar un tren. Entonces ¿qué haces? Muchos de ellos lo que haces es. Te darlos ahí contra la pared. Y te dan más pollos. Y entonces. Contra más pollos hay. Llega un momento que hay tantos. Que sobresalen de aquí. Y entonces. Por los que hay fuera. Lo que hacemos es lo que os he dicho. Coger la carne. No queda otra que matarlos. Porque hay tantísimos. Y huevos no utilizamos tantos. Contener unos. Puede ser. 30 o 60 huevos. De la despensa. Para poder hacer. Por ejemplo. Con. Con las calabazas. Azúcar. De la caña. Y. Y algo más que era. Trigo. Puede ser. Y con los huevos. Con. Con la calabaza. Y con el azúcar. Hacemos. Pasteles. Que alimentan bastante. Como veis ahora. Ahí donde nos pone. El alimento que tenemos. Tenemos tres. Pues veamos a ver. Lo que nos alimenta el pan. Teníamos tres. Y ahora tenemos seis. Nos alimenta tres. Como veis. El pan. Alimenta. Bastante. Y luego. Pues. Se puede mirar. Lo que alimenta. El pastel. Que hallaremos alguno. Para ello. Como os he dicho. Tenemos. Huevos. Que los dejaremos aquí. En nuestro. Cofre. O baúl. De alimentos. Aquí mismo. Lo podemos poner. Uy. Se oye por ahí. Algún monstruo. De fondo. La carne. Que luego. La coceremos. Cuando tenga. Leña. O carbón. Y bueno. Aquí tenemos el trigo. Y la caña de azúcar. Como os he dicho. Con la caña de azúcar. Es fácil. Tener azúcar. Refinada. Podríamos decir. Sería esto. Hemos soltado esto. Y la dejaremos aquí. Y luego para hacer el pastel. A ver si nos da tiempo. Porque. Voy un poco limitado. Con el tiempo de los vídeos. A ver. Soy un monstruo. Epa. Casi me lo había visto. Bueno. Dos carne podrida. Que no sirve para nada. No sé por dónde ha entrado. Ahora no tengo tiempo para mostraros cómo funciona la trampa. Más cosas. Necesitaría madera. Vamos a coger. Para no tener que andar muy lejos. Vamos a coger esta mismo que tengo en casa. Y ya la replantaremos. Más adelante. Y así no tendremos el carbón. Aquí tengo un brote de roble. Pues lo planta ahí. Que era donde estaba el otro. Y más adelante. Pues volveremos a tener ahí un árbol. Para lo que pueda pasar. Bueno. ¿Qué necesitaba? Necesito el tronco este de roble. Y unos tablones para hacer carbón. Vamos a ver. Lo puedo hacer aquí directamente. Creo. Ni poner unos tablones aquí. ¿No? Ah, creo que es al revés. Ahí está. Y así. Como veréis. No hace falta que tenga que ser bien bien carbón de la mina. Tengo carbón vegetal. Como veis. Bueno. Mientras se va haciendo. Me voy a este horno. Lo pondré aquí. Y. Bueno. Aquí. Ahora no tengo la carne. La tengo aquí. Podríamos. Cocinar esta carne de pollo crudo. Vamos a ponerle más carbón. Vegetal de este horno. Bueno. Esto de pasar de un horno al otro lo hago para ver más rápido. Y ahí tendríamos carne. O sea. El alimento. Tal como tenemos montado la casa. Con su granja y demás. Pues. Alimento no nos faltaría. Como podéis ver. Como ya sabréis. Con las semillas. ¿Lo ves? Podemos darle a los pollos. Y con dos criarían. Pero bueno. No merece la pena. Ya os digo. Porque huevos. Tenemos a montón. Como habéis visto. Van soltando. Incluso por fuera. Y demás. Voy a enseñaros. Lo de. Hacer el pastel o la tarda. Cogemos. Cogemos alguna calabaza. Bien. Las calabazas también sueltan calabazas. Bueno. Esto. Y semillas de calabaza. Entonces. Siempre es bueno que lo que quitamos. Lo volvamos a replantar. Eh. Ahí ya hemos puesto. Una semilla. Vale. Creo que tengo suficiente calabaza. Para hacer algún pastel. Para mostraros. Y lo que vamos a hacer. Es la mesa de crafteo. Lo tenemos en casa. En la despensa. Con la comida. Que os voy a enseñar. Que podríamos tener también. Eh. Tartas. Como veis aquí. Nos hará falta el azúcar. El huevo. Y la calabaza. Vamos a la mesa de crafteo. Puede ser indiferente el orden. Pero bueno. Azúcar. Huevo. Y calabaza. Y ahí tenemos. Eh. Tartas. Y ahora. Bueno. Vamos a dejar por ejemplo. Aquí. Y vamos a coger una. Y veremos lo que alimenta. ¿No? Una tarta de. De calabaza. Como veis tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y nos comemos una. Y nos ha dado casi cuatro. Eh. Como veis alimenta. Uno más. Que el pan. Bien. Pues es esto. Tenemos una casa. Tenemos donde dormir para pasar la noche. Tenemos. Como veis. Recursos. Tenemos madera. Tenemos azúcar. Con el que podemos hacer papel. Que ya nos traemos para adelante. Tenemos nuestros animales. Que nos dan huevo. Nos dan carne. Y con esto. Sobreviviríamos tranquilamente. En nuestro poblado. Sin tener problemas. De lo que es el. El alimento. Bueno chicos. Tengo que dejar el vídeo. Supongo que más adelante. Sacaré otro vídeo. Explicando más cosas. Que haya hecho nuevas. Y demás. Si te gustó el vídeo. Ya sabes. Dale a like. Y si quieres. Puedes suscribirte al canal. Para seguir viendo más vídeos. De Minecraft. Juegos de. Android. Juegos de PC. Juegos de MAME. Sesiones musicales. Etcétera. Venga chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.